En Ixtenco, continuamos con acciones de prevención. Usa cubrebocas si tienes que salir. Lava tus manos constantemente. Usa gel antibacterial después de tocar objetos o cualquier superficie. Privilegia la sana distancia de 1.5 metros. Recuerda que aún estamos en semáforo rojo y aún no hay fecha para la nueva normalidad. Esto aún no termina. Quédate en casa y tómatelo en serio. Gobierno de Ixtenco. Ixtenco.